Las chicas se le paga el amor Bueno, chiquito No, no soy loco, lo que tienes ahí en frente es ver Esto es el que quería Bravo Estamos en los buenos partidos ¿Cómo? Tenemos de guisandero tira a Luigi Imagínate ¿Dónde está? Pon la base de las manos ¿De qué vas a querer? Cabeza, cuche ¿De qué? ¿De qué? ¿De cabeza? ¿De cajeta tiene? Yo piqué ¿Cómo? 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 ¿De un poco? ¿De un poco? ¿Te gusta de un poco? ¿De un poco? ¿De un poco? ¿De un poco? ¿搞'? ¿De un poco? их Que parecía Ahora no a tuve ¡Lo han vuelto! C그 depois! Ay, ¿Qué tal es legacy? ¿Cuál es la regalada valen billetes? Dos, tres, no mucho. ¿Cuánto te costó? Algunos cinco, yo creo. ¿Algunos cinco qué? Mil. Yo compré unas cinco. Es una dos mil silverado en cinco. Pero es más esperita. A mí me dan cinco por ella. ¿Está así? ¿Está así? Sí, sí. ¿Cuántos millos será? 140. Sí. Pero es mejor que la termotor. ¿No la da tranquila? No, esto dice que me da. Pero no la doy en este. ¿Cómo le dijiste con el motor nuevo? ¿Compraste uno? No, me lo revendió un viejo. Sí, sí. Sí.